Muchos de ustedes ya conocen a Xiaomi, que es una empresa de teléfonos que fabrica teléfonos desde la gama baja hasta la gama alta. Y bueno, tiene productos buenos, tiene productos malos, pero en todo se generaliza que es calidad-precio. Y en esta ocasión estaremos hablando sobre el Xiaomi CB3. Y si bien Xiaomi se caracteriza por traer teléfonos accesibles, este no es tan accesible que digamos, pero sigue entrando en esa categoría de calidad-precio. Y si bien muchos Xiaomi se caracterizan por recortar bastante en el apartado de la calidad-construcción, este no es uno de esos. Ya que está fabricado en cristal y aluminio. Y bueno, también no solo los materiales de construcción están chéveres, sino también los colores en los que viene disponible. Que son verde, gris, rosa y oro. Y bien, en el apartado de la fotografía tenemos una doble cámara trasera en la cámara de selfies. Y una triple cámara trasera en la parte de atrás de este dispositivo, o sea como las cámaras principales. Y bueno, esta triple cámara trasera pues consta de una cámara principal, una gran angular y un lente macro. Y bueno, en cuanto al rendimiento, contamos con el MediaTek Dimensity 8200 de 6 nanómetros. Que por cierto es un procesador que está bastante potente. Que para que te des una idea, da unos 910.000 puntos en Antutu Benchmark. Que ya sabrás si conoces el Benchmark de Antutu que es una muy buena cifra. Prácticamente un rendimiento de gama alta. Y bueno, en cuanto a la memoria RAM vienen dos versiones, de 12 o 16 GB de RAM. Y de almacenamiento va desde los 256 GB hasta 1 TB de almacenamiento. Eso sí, memoria UFS 3.1. Que si bien no es la mejor y la más rápida, es suficientemente rápida como para que vaya bien el teléfono. Y bueno, ahora en el apartado de la batería suelo decir a veces que estoy bien con que no me den una batería tan grande. Si luego me lo complementan con, yo qué sé, carga inalámbrica o carga rápida. Y en este caso tenemos justamente eso, porque tenemos una batería de 4500 mAh y una carga rápida de hasta 67W. Lo cual está genial. Y bueno, en este teléfono tenemos una pantalla AMOLED de 6.55 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz. Lo cual indica que es una pantalla muy buena y no tendrás ningún tipo de problema con este panel. De hecho, el brillo máximo es de 1500 nits. Lo que indica que cuando vayas afuera, pues con el teléfono, con el brillo máximo irás bien. Y bueno, en cuanto al software, viene con MIUI 14 y Android 13. Que yo no soy tan fanático de MIUI, pero bueno, Xiaomi lo suele hacer bien con los gama alta. Lo que más sufre el software creo que es con la gama media de Xiaomi. Creo yo que es obvio que no está disponible en Latinoamérica, pero podrías mandarlo a ver desde China. Que te lo traigan. Y tiene un precio de lanzamiento aproximado de 389 dólares. Lo cual, si lo piensas bien, está súper bueno para todo lo que te está ofreciendo. Así que bueno amigos, ese ha sido el video del Xiaomi CB3. Yo creo que es un teléfono que está bastante bien y es una muy buena competencia. A este precio, más o menos, bueno, es un poco más elevado el precio de lanzamiento del Poco X3 Pro. Pero sin duda, un rendimiento casi del doble. Me ha encantado este teléfono. De hecho, me gusta mucho el diseño. No sé si a ustedes también les gusta el diseño. Me lo dejarán saber en la caja de comentarios. Pero bueno, nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.